Para el ingeniero Pestañas, de Pachón, Beto Tarzán Lallito, para Johnny, para Charlie, Charlie Castellar, oye que sabor, escúchala, para el Todas Mías, para Toñito, Venga para René Muñoz, para La Fiera, para La Fiera, para Bonnie Lu, para El Chicles, para Uriel, para La Fer, de Tecama, para Vicky Towers, y Paola León, sabor.